Cuba Información Bueno, en Cuba hay un gran apoyo de la revolución y de los jóvenes cubanos al proceso revolucionario desde hace mucho tiempo Hoy los jóvenes y los ciudadanos cubanos se han insertado también en las plataformas de redes sociales que son muy populares y que se han puesto muy de moda sin embargo muchas veces estas plataformas son utilizadas para la guerra mediática contra Cuba Cuba también ha aprendido a utilizar esos medios, esas herramientas para defender la revolución y también en ese terreno nos hemos insertado de manera muy activa La televisión cubana no se queda atrás en ese propósito y en la televisión cubana se han creado también espacios que contribuyen a esa defensa de la revolución desde lo mediático, desde la propia televisión Hay espacios muy sugerentes en ese sentido como Confilo que ha aparecido y tiene mucha situación en la población cubana, sobre todo en los jóvenes también porque de alguna manera trata de desentrañar esas mentiras que el enemigo histórico cubano ha tratado de introducir como parte de la desinformación y ese programa precisamente lo que logra es desmontar esos argumentos que tratan de dar contra la revolución y no solo ese espacio, hay otros espacios como palabra precisa son espacios de debate público donde se abordan temáticas muy interesantes de mucha actualidad en Cuba y que también sirven como maneras de contrarrestar ese ataque y esa desinformación que hay en Cuba, sobre todo en las redes sociales El periodismo hoy en Cuba tiene retos que comparte con el periodismo a nivel internacional Yo creo que el periodismo tiene la misión ante la avalancha de información la instantaneidad, la manera en que hoy cada quien, cada ciudadano puede ser un medio de comunicación Yo creo que la principal misión que tiene el periodismo es interpretar nuestras realidades desmontar la desinformación que se genera a cada instante, contextualizar, utilizar datos, encontrar fuentes, intercambiar fuentes y ayudar a la sociedad moderna a interpretar la realidad Yo creo que el periodismo siempre va a ser necesario porque justamente los medios nacen por la necesidad del ser humano de mantenerse informado pero la diferencia del periodismo y lo que no lo es, es la responsabilidad y yo creo que la responsabilidad es el principal reto que tenemos La batalla contra la desinformación y yo creo que por ahí va La misión de ser oportunos, de ser audaces, de ser valientes El periodismo siempre va a necesitar valentía Yo creo que la solidaridad internacional nunca ha dejado de reflejarse Yo creo que los propios espacios informativos que tenemos nosotros en nuestra programación han reflejado de alguna manera la solidaridad de muchos compatriotas que están también en el exterior y de la solidaridad de muchas personas en diversos países del mundo que han creído en la Revolución Cubana, que la han tomado como referente que para ellos es un ejemplo de modelo de sociedad y hemos recibido muchas muestras de solidaridad y todo lo que a nosotros nos llega por diversas vías incluyendo estas vías de las redes sociales que tan útiles también son muchas veces nos apropiamos de esos materiales que nos envían para reflejar esa solidaridad que indudablemente tenemos nosotros y con la cual contamos nosotros de muchos amigos que Cuba tiene en el mundo y que han sido fieles y siguen siendo fieles a la Revolución Cubana y nos lo hacen saber todos los días y todo lo que a nosotros nos llega por la vida de la televisión lo reflejamos en nuestros espacios informativos son muy bienvenidos por el público cubano El debate en la sociedad cubana como en la sociedad moderna hoy está presente cuando hay dos personas ya hay un debate entonces te puedo decir que a lo largo de toda la isla hay medios de comunicación que tienen programas de opinión y programas de opinión a donde asisten expertos donde asisten funcionarios públicos donde asisten especialistas en una materia u otra y eso ayuda a esa interpretación de la realidad en un momento determinado tal vez no habían tantos programas de opinión y debate en Cuba y hoy es una realidad lo mismo en un municipio en un espacio local que en los canales nacionales por ejemplo en la televisión nacional hay programas como Palabra Precisa que genera el debate debates sobre religión sobre raza sobre los asuntos que preocupan hoy sobre economía yo creo que ese es uno de los retos también que hoy tienen los programas de debate acompañar la mirada el desmontaje de cómo sucede la economía cubana bien compleja y en sentido general hay a lo largo de toda la isla programas que se refieren que van a buscar esa opinión especializada que utilizan la voz del pueblo porque yo creo que un programa de debate no puede ser si no tiene la voz del pueblo que es la contraparte y en ese esclarecimiento de cada una de las realidades yo creo que es lo más fuerte que se hace hoy en Cuba porque además las personas necesitan verse representadas sentirse escuchadas por ejemplo hace muchos años realizo de manera personal un programa que tiene que ver con la gestión del gobierno en La Habana y funcionarios públicos van al programa funcionarios de gobierno a rendir cuenta de la gestión que están haciendo por ejemplo en los servicios públicos y es importante dar espacio a que las personas puedan preguntar puedan sugerir transformaciones y yo creo que eso más que ser un obstáculo engrandece la gestión del gobierno porque son herramientas que se utilizan justamente para seguir transformando para avanzar desde el punto de vista social económico político algo importante que se está dando hoy en la sociedad cubana es que muchos jóvenes están ascendiendo a cargos directivos y eso es importante pero además son los jóvenes los que también lideran batallas en las redes sociales son los jóvenes los que hoy lideran la información en los medios de comunicación o sea hay generaciones las generaciones que ya estamos que estaban afortunadamente hay una confluencia de generaciones pero cada vez hay más jóvenes muy bien preparados por las facultades de comunicación por las facultades de periodismo que hoy también están enfrentando el debate en los medios de comunicación y especialmente como son nativos digitales en las redes sociales y esa es una manera también de y en la gestión de gobierno también se ven cada vez más jóvenes como hay muchas más mujeres también hay más jóvenes gestionando la gobernabilidad en Cuba Buen información es uno de los medios imprescindibles que durante muchos años ha defendido la verdad de Cuba yo creo que es un medio que ha construido perfectamente y de manera muy eficaz a desmontar esas campañas mediáticas que contra Cuba se han hecho durante muchos años y diversos lugares y yo creo que es un medio imprescindible repito me parece que que Cuba perdón Cuba Información debería mantenerse como ese bastión internacional de defensa de la revolución cubana con su transmitiendo la verdad transmitiendo haciendo un periodismo profundo un periodismo de mucho calado y yo creo que es muy importante la solidaridad que recibimos nosotros de Cuba Información y por tanto creemos que es un medio que debe mantenerse haciendo lo que lleva muchos años haciendo en favor de la revolución cubana porque así lo ha demostrado durante tantos años yo creo que Cuba Información es un espacio de de austeridad de valentía de de precisión de defensa a Cuba y defensa a la justicia a a la batalla por por la justicia por por el humanismo y yo creo que que es muy valioso lo que hacen sobre todo desde el punto de vista de la perseverancia desde el punto de vista de la responsabilidad ante la información desde el punto de vista de de la valentía a la que me refería porque Cuba Información es muy valiente y yo creo que que necesitamos que Cuba necesita y necesitará siempre de Cuba Información y de la solidaridad en el mundo y por supuesto el agradecimiento infinito a que un espacio como este exista y exista con ese altruismo que caracteriza a los seres humanos o sea la mejor parte de los seres humanos yo creo que que esa esa ayuda a desmontar falsedades a desmontar la la manipulación mediática yo creo que es lo más valioso también que puede tener un espacio como Cuba Información y que te repito que en Cuba se agradece muchísimo bueno es mi primera visita a España aquí a Madrid y realmente me he sentido muy bien y como bueno como periodista como ser humano saber que existen tantas personas unas que han ido a Cuba que han visto el acontecer pero otras a lo mejor que no han ido a Cuba y que se genere una solidaridad tan fuerte una militancia tan tan digna de de hombre quitarse el sombrero realmente yo creo que que a veces hay que hacer mucho más para difundir esta realidad que a lo mejor el que no llega hasta aquí no conoce y yo creo que esa es otra misión que tenemos los medios de seguir aportando a que se conozca lo que se hace en materia de solidaridad y seguir la ruta crítica lo que se puede hacer aquí en España y lo que llega hasta nuestra tierra o sea seguir esa ruta crítica porque son muchas personas evidentemente y son muchas personas que que lo que están defendiendo es la justicia en el mundo lo que están defendiendo tal vez es en un momento como he conocido de juventud alguien comienza a leer libros sobre Cuba y se inserta en el proceso revolucionario cubano primero a través de la literatura y luego porque la visita y luego porque sabe que además nos unen razones históricas razones de raíces y de verdad que no solo Cuba o sea los países todos necesitamos de la solidaridad y afortunadamente contamos con Fidel que que bueno Cuba tuvo el privilegio de contar con ese ese hombre pero también el privilegio lo tuvo el mundo yo creo que eso es una es un símbolo que tenemos que nos sigue potenciando que seamos excelentes seres humanos que cuidemos el medio ambiente que cuidemos la paz en el mundo que cuidemos la justicia y nada que yo creo que todavía hay que hacer mucho más por difundir lo que se hace en materia de solidaridad en un país como España